¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí estamos con nuestro amigo Nicky Romero que pobre está muerto ya porque ha dejado toda la energía ahí en la pista de baile con todos. ¿Eh? ¿Sí o no? No entiendo, pero me acuerdo. Sí, es bueno. He dicho algo malo pero no me importa. ¡Oh, no! Ok, vamos a decir algo en inglés. ¡Echt lecker! ¡Echt lecker! ¡Amazing! ¡Echt lecker! Vale. Bueno, ¿cuál fue? Creo que esta fue una de las más increíbles experiencias de mi vida. La emoción, la atmósfera. Ya sabes, estar ahí con David Guetta y Eiffel Jack juntos. Con todas esas increíbles personas. Y con las flagas. Fue una sensación de la siguiente nivel. Fue una sensación. Fue una sensación de la energía. Fue una sensación de la gente. Y no puedo describirlo. Fue una sensación de mi vida. Fue una sensación especial. No, nunca he tenido esto antes. Solo en México. Solo en México. Solo en México. Es tan increíble. Me encanta México. Me encanta México. Me encanta. Me encanta México. Y te guste. Y te guste. Gracias por haberme en EMPO TV. Me encanta. Y tengo los EMPO TV Awards. ¿Por qué te votaste? Es justo en mi habitación. Es justo en el medio de mi habitación. Así que tengo dos de ellos. Y quiero agradecer a todos los que votaron por eso. ¡Te amo! Me encanta. Me encanta. Me encanta. No sé si para el próximo año. No sé si para el próximo año. No sé si para el próximo año. Pero ya estoy feliz con dos. Así que tengo que estar feliz. México. Muchas gracias. ¡Pow! Hey, mi nombre es Niki Romero. Y estamos aquí en Tomorrowland 2013. Ya acabamos de cerrar la pantalla con David Guedas y Averjack. Fue un momento especial. Espero que ustedes sepan. Y ustedes están viendo EMPO TV. ¡Chao!